Buenos días mis chicas y bienvenidas a un nuevo vlog Son las 8 de la mañana y hoy hace un día un poco raro, ¿no? Como podéis ver casi no se puede enseñar el mar porque se confunde literal con el cielo Está muy nublado Y yo estoy ya acatarrada un poquito con esa voz de otoño Y así de más novedades, ¿vuelvo a ser rubia? Vuelvo a ser yo, diría Me siento mucho mejor con mi rubio, sinceramente O sea, con el castaño me veía ya como muy descolocada, no sé Como las facciones muy marcadas, ¿sabéis? Y nada, me estoy yendo a trabajar O sea, que os grabo como la mini introducción ahora mismo Pero luego hablaremos un pelín más Porque ahora pues claramente no puedo Entonces ahí podéis ver un poquito más el mar Se ve, bueno, más o menos bien, ¿no? Que tengáis un feliz día Por cierto, hoy es miércoles día 9 Mañana nos vamos a Sevilla Han pasado unas horas desde que os he hablado la última vez Son ahora mismo las 18-18, voy a ser exactos Y me he hecho un cafelito que me apetecía un montón Y ahora voy a hacer unas cuantas cosas en el ordenador Tengo que subiros el vídeo del domingo Que es el vlog de Londres Así que el domingo tendréis el vlog de Londres Que es cortito Bueno, cortito, creo que dura unos 20 minutos Pero es bastante ameno O sea, yo creo que os va a gustar bastante Y nada, el día de hoy Cuando he terminado de trabajar He pasado por Zara un momento Y me he comprado unos mocasines monísimos Luego os lo enseño Hace un montón que quería ese tipo de mocasines Y ahora va a estar bastante de moda Todavía no ha llegado el momento Como épico Yo creo que va a ser más primavera Yo creo incluso el año que viene Pero bueno, es el típico mocasines Como de piel de ante Como suavecito En catalán lo llamamos como tubet Pero no sé cómo explicarlo Como soft, ¿sabéis? Luego os lo enseño de todas formas Creo que tiene un montón de salida En un montón de looks Y la verdad que no tenía ningún O sea, mocasines Sabéis que yo soy una loca De los mocasines Y de los que tenía Era como más El típico mocasines Con su forma Con su ¿Sabéis? Como bien armados Mocasines como tal De esos tipos antes Como más flujitos No tenía ninguno Y me apetecía un montón Porque ya os digo Tengo en mi cabeza Un montón de looks Para ya O sea, creo que son Este invierno Me los voy a poner un montón Y en Zara los hay En Parfua también los hay Pero llevan unas tachuelas Que la verdad Si quiero pensar Un poco más en timeless Me funciona más Un mocasines Sin tachuelas Con su simpleante marrón Siguiente tema Mañana nos vamos a Sevilla Os doy soltado Esta mañana Así un poco bomba Pero no he dicho nada más Mañana nos vamos a Sevilla En cuanto salgamos De la oficina Y luego teletrabajamos Viernes, lunes y martes Y el martes Ya nos volvemos Después de comer Con lo que Vamos a estar Cinco días en Sevilla Y para los cinco días Dan lluvia ¿Os lo podéis creer? Porque yo No Me encanta Como ha quedado La portada La miniatura Del blog de Londres Me parece súper chulo Los colores y todo Me encanta Voy a empezar por fin Con la maleta Porque se me ha hecho tarde O sea, son como Las ocho de la tarde ya O sea, mal Entonces voy a empezar Con el maquillaje Lo primero Porque llevo O sea, tengo mi neceser Uy, uy, uy Mi conocido neceser Que ya sabéis Pesa un muerto Entonces lo que voy a hacer Es como quitar Lo que no O sea, llevarme Lo que La selección Así que me he cogido Otro de los que tengo Así que vamos a seleccionar Chicas, estos son los mocasines De los que os hablaba Es como el clásico náutico Pero de piel Así girada Como muy soft Lo que os decía, ¿no? O sea La suela sí que es dura Eso tengo que deciros Tienen suela dura No tienen suela Tipo tots Sino que es suela De moca sin dura Pero muy finita Aquí los tengo Porque voy a preparar Algunos looks con ellos Para llevármelos estos días Aunque dan lluvia Y con lluvia mal Pero bueno Vamos a ver Y aquí tengo ya El bolso Que por todo este bolso También es nuevo De Zara De color chocolate No sé si lo podéis Apreciar bien aquí Es muy guay Caben muchísimas cosas Y es muy cómodo Para ir a la oficina Y el día, etc Bolsito de maquillaje Lista La he vaciado bastante Aunque bueno Llevo opciones Por si hace falta Ordenador con cargador listo Los airpods listos Esto es la cajita De la cámara Donde viene el cargador Y todo Y esta es la funda Donde va Digamos En el día a día Para que no tengas Que llevarla ahí dentro Si no la llevas ahí Lo puedes poner En el bolso directamente Lo dejo aquí Aquí tengo una sudadera preparada Que no sé si me la voy a llevar O no Pero bueno En el ave Hace bastante frío Así que Algo me tengo que llevar seguro Y aquí la bolsita Bueno La cajita Esta de Tows Que tiene 150.000 años Pero me funciona muy bien Para poner las joyitas Y tal cuando viajo Porque tiene cremallera Y es medio rígida Lo cual me ayuda bastante De momento la voy a poner aquí Que es su sitio Y luego cuando tenga Los looks seleccionados Voy a decidir Que me llevo de esto Aquí tengo ya Parte de lo hecho Como siempre Me hago Esto por cierto Son dos bolsas De ropa para donar Que nunca encuentras En el momento Sabéis Y aquí tengo La lista Que sabéis Que hoy siempre voy con Y funciono con listas Entonces ya Voy a ir Tachando Lo que tengo preparado Me quedan Los cargadores Los cargadores del iPhone Que eso ya va a ser Mañana por la mañana Plancha de pelo Y rulo pelo Me voy a duchar ahora Y lavarme el pelo Así que tengo que terminar Por aquí Ropa zapato Ropa interior Pijama Y todo eso Ahora Dedicación Ya lo he cogido Snacks Lo tengo también preparado Y nada Me falta básicamente Lo que es la ropa De snacks Lo que voy a hacer Tengo aquí Que compré Estas tonteritas Que jamás compramos La verdad Pero me parece Una buena idea Para el momento A, B Así que compré Dos packs Ya hace unos días Pensando precisamente En este viaje Y lo que voy a hacer Mañana Es antes de ir A coger a Marcos Porque él tiene una reunión Y tal Y tengo que pasar A recogerle Lo que voy a hacer Es pasar por el Mercadona Y si hay Que espero que sí Voy a coger un bocadillo De esos de Pepito Se llaman Que llevan lomo Con pimiento verde Y tal En Mercadona los tienen Y están muy buenos Entonces mi idea Es coger para el momento AVE Uno de esos bocadillos Y Tener esto de piqui piqui Y con el café Que nos tomemos allí Pues listo Prefiero llevarme Algo de casa Casa Y estar como Cubierta en ese sentido Y me voy a llevar También esto Que son los caramelos De própolis Porque tengo la garganta Estoy mejor Pero he tenido la garganta Un poco regulera Estos días Con el cambio de tiempo Y como dan tanta lluvia Esto es en Sevilla Pues bueno Por prevenir Básicamente Voy a prepararme Los looks Para llevarme Voy a hacer esto Y a ver si En cuanto sea Lo tengo todo listo Y ya Con la tontería Se me han hecho Las once y pico De la noche Las doce creo casi Y me acabo de secar el pelo Y por eso lo veis Tan ahora mismo Así Pero Ahora tiene como Mucho volumen Pero mañana Va a estar Perfecto Y os quiero enseñar Con que me lo hago Que es con este cepillo De Revlon Ahí lo veis bien Es una pasada La verdad Básicamente Es para darle como volumen Y secarlo Como haciendo la onda En fin Me voy a dormir Estoy cao 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 Son las doce y pico Mañana A las siete y media Me levanto Así que Desde esto Dormir Hasta mañana Chao Buenos días Mis chicas Bueno, buenos días Ya son las doce y pico Acabo de terminar De trabajar La verdad es que No os he grabado Nada por la mañana Porque literalmente Estábamos Con estas Pintas cómodas De ir por casa Trabajando los dos Que nos hemos montado El despacho En la mesa del comedor Y es así del plano O sea, básicamente Acabamos de terminar Ahora Que son las doce y pico Y nada Lo que voy a hacer ahora Es vestirme rapidito Y nos vamos a comer fuera Un sitio que me gusta bastante Os voy a grabar todo Os diré como se llama Os lo pondré abajo Luego cuando esté en el lugar Y os lo recomiendo Si estáis por Sevilla O por las afueras Porque sabéis que estamos En el pueblo de Marcos Que no está exactamente En Sevilla Aunque está muy muy cerca Bueno, luego os lo pongo El caso es que daban Muchísima, muchísima lluvia Para estos días Y al final De momento Ahora mismo No está lloviendo Para mañana Dar un noventa y pico por ciento Y para hoy también Pero más tarde Entonces como ayer planteamos Que no podríamos salir a cenar hoy Hemos dicho Bueno, pues vamos a comer Y hacemos como el plan Después de la comida Y ya por la tarde Noche Si vemos que empieza a diluviar Pues ya nos quedamos en casa Tranquilamente Y ya está Entonces en principio Ese va a ser el plan Entonces ahora vamos a salir a comer Y luego queremos ir a dar Alguna vueltecita Pero todavía no se ha definido El qué El plan que haremos Entonces nada Me voy a arreglar Me voy a cambiar Ahí viene Marcos también Que se va a arreglar también Y nos vamos a comer Y luego pues nada Vamos viendo Esperando que la verdad La lluvia aguante Lo máximo posible O que al menos Que no nos diluvié Hasta mañana O que solo sea un día Eso Eso que me voy a cambiar Y a hacer un poco De chava y pintura A esta situación Ahora os veo Look del día ¿Qué os parece? Cómoda Me he puesto al final Estas bambas de Adidas Estaba entre estas Las Gazelle Que están ya más Vistas que vistas Pero bueno Y entre los bocas Y los nuevos que me compré Que os los enseñé En algún momento del vídeo Pero me duelen un poco Los pies Porque son nuevos Entonces bueno Me voy a poner estas Bolso de confianza Que ahora mismo Parece un tanque Y lo llevo llenísimo Porque llevo el maquillaje Y tal Me lo voy a maquillar En el coche Y mirad el coletero Que me he puesto Creo que podéis ver Un poco el efecto Que hace Es de Bimba y Lola De la temporada pasada Pero queda Lo más Hace como un cuadrado Ese tipo lazo Muy guay Y nada Este es el look Cómodo Hace un poco de fresquito Así que creo que voy a ir bien Nos vamos Ya estamos aquí Esa es la entrada Fijaros El espacio es bastante guay La verdad Me ha gustado muchísimo Y se entra por aquí Gracias por ver el video Hemos venido a tomar café A Manu Hara En el corte inglés De la plaza del duque Está un poco escondido Pero os lo recomiendo Tenéis que subir arriba de todo Del corte inglés Donde Está la zona gourmet De comidas Tipo de supermercado gourmet Al fondo Está entre Manu Hara Otras cosas Otros locales Que la verdad Desconozco Porque no No he probado los otros Pero bueno Está el gourmet Del corte inglés Etcétera Donde puedes comer y tal Y está también Manu Hara Manu Hara Es una pastelería Barra cafetería Que yo cuando vivía aquí En Sevilla Me encantaba irla Tenía muy cerca del trabajo En Nervión Ahora actualmente Ya no está de sala Cerraron Solo queda la de Triana Y esta si no me equivoco Y me encantaba Era un café exquisito Sigue siéndolo de hecho Y hoy he visto que tenían De México De Guatemala De Colombia O sea es como muy top Y el local Y el local Tiene parte interna Y parte externa Es cierto que la parte Es como del corte inglés gourmet Pero te puedes entrar De donde quieras O sea que eso es un top También Y siempre que venimos Intentamos pasar por aquí A tomar caza Aunque sea un día Hoy nos estamos pegando Como una pedazo de merienda La verdad Pero bueno Aunque sea un cafelito Intentamos venir ¿Verdad cariño? Cada vez que estamos viniendo Últimamente Sí Nos gusta mucho Porque es como un oasis Dentro del centro Y del caos ¿Os estáis riendo de mí? No ¿Qué pasa? Y dice suegra Que ella también Cuando va con nosotros ¿No? Estoy con mi suegra Y con mi señor marido Entonces Estábamos Bueno Haciendo unos recados Y les he dicho Vamos al Manujara Del corte inglés Porque Es verdad que Es como un sitio De Pues eso Como un punto verde En medio de la ciudad ¿Sabes? Es como un pulmón verde Y está muy guay Porque es como muy tranquilo Y tal Y es un rooftop Entonces Ves muchas vistas Tienes la vista De la Giralda Espectacular Que os la he grabado Porque creo que tampoco Se ve súper bien Pero bueno Y nada Solo eso Que voy a enverendar Pero que es una súper recomendación Os la recomiendo a top El café es súper bueno Me gusta mucho Apuntad Manujara En Plaza del Duque Chicas Estoy en Zara Con la luz horrorosa De De Zara Pero aquí estoy probándome Algunas cositas Bueno Bueno He cogido esta chaqueta Que la verdad Me parece muy mona Y me queda bastante mona Pero Fijaros que Yo siempre peco de lo mismo Sabéis que soy muy alta O sea Me va como Y llevo tirantes O sea El momento en el que no lleve tirantes Y me pongo aquí debajo Un jersey Es que no No voy a ir tan cómoda ¿Sabéis? ¿Quién soy yo? Sin blazers Esta me gusta mucho Pero creo que una talla más Por lo mismo Fijaros aquí O sea Si me pongo normal Me va bien Pero si Y al final Yo no he hecho siempre tallas grandes Porque las cosas me van cortas Es que Es lo que hay Pero el color ¿Qué os parece? Esta luz es horrorosa Ya lo sabéis Pero me gusta Y está el traje entero De hecho lo tengo en la cesta Lo he encontrado aquí Para probármelo Y me parece Me gusta Misma blazer en negro Bueno chicas Ya estamos en casa Acabamos de llegar Son las 10 de la noche casi O sea Que tela Nos ha pillado una buena lluvia Pero bueno No me voy a quejar Porque la verdad es que Tenía que llover muchísimo Durante todo el día Y nos ha aguantado un montón Así que oye Sinceramente No nos vamos a quejar Nada Me voy a ir a la ducha Ya en breves Pero antes os quería hablar Para deciros un poco Bueno He ido a Zara Os he grabado algo Y hoy que tenía ganas De comprar cosas Como siempre Uno no encuentra Absolutamente nada Y mirad que en el Zara de Sevilla Es complicado Porque es de los nuevos Y es preciosísimo Sinceramente Pero bueno Tampoco he encontrado Cosas como que me roban el corazón Lo que sí Que me he comprado Unas bermudas Que hace unos vídeos atrás Os comenté Que quería unas Pero no he encontrado Ningunas Que fueran suficientemente largas Tengo que decir Tengo que decir Que son por encima De la rodilla Pero bueno Me gustan Creo que me quedan bien O sea No sé Os las enseñaré Ahora mismo me da un poco de pereza Pero mañana Si me las pongo O esos días Pero bueno Me he comprado Las bermudas Bastante monas Negras Y me acabo de comprar Ahora mismo también Los dos últimos coloretes Que ha sacado Mario Urbay Sé que hay gente por aquí Chicas A las que no os gusta nada El 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 producto en sí O sea Como La combinación De Factores Que hacen el colorete No Ahora no me sé explicar Pero ahora La textura Etcétera Como que no os acaba de encajar A mí me gustan mucho La verdad O sea Fijaros el que tengo El que llevo hoy Este es el brownie pink Y me parece Muy bonito Muy natural Pero es Mi tipo de maquillaje Entonces entiendo Que no es para todo el mundo Pero La verdad Yo llevo usando los suyos Desde que los saco Me gustan muchísimo Pero estaba cansada Y mirad que tengo Cuatro diferentes Pero Estaba cansada De los mismos tonos Todos los días Tenía ganas De algo diferente Justo ha sacado Estos dos Que un ese Tipo mora El color mora A su oscurito Me parece espectacular Para otoño A ver como me queda Pero la verdad Tengo O sea Muchas ganas De probarlo Y el otro Es tono fresa Pero una fresa Como invernal ¿Sabéis? Entonces bueno Ambos la verdad Que me apetecen un montón También para eso Para salir un poco De los que tengo Y luego otra cosa En Zara Que me he comprado Me lo he comprado online Pero me lo he probado en tienda O sea Tenía un par de trajes En Zara En la cesta El mismo modelo Uno en marrón Y marrón aceitunoso Y otro en negro Enteros O sea Traje entero Porque sepáis que soy Un amante De los trajes Total Y es que De verdad O sea Para mí es como El chándal No sé cómo deciros O sea Ese cosa Ese conjunto Esa ropa Como que Te salva la vida Ese outfit Que dices No sé qué ponerme Me pongo un traje Pues soy yo O sea De verdad Creo que soy como El outfit perfecto Y la combinación De outfits Perfecta Así que nada Eso es todo Chicas me voy a la ducha Porque Marcos ha pedido Cena Porque está lloviendo Como os he dicho Son las 10 de la noche Nos apetecía como Sentarnos en el sofá A ver una peli En plan relax Es viernes Y en casa los viernes Son viernes de pizza Ya sabéis Así que Ha pedido una pizza Y Nos vamos a partir Con los tres Entre los tres Mi suegra Mi marido y yo Y Y vamos a ver una peli Y nos vamos a relajar Porque It's Friday Así que vamos a aprovechar Estoy contenta La verdad Porque hemos pasado Muy buena tarde Entre que hemos ido El manojal Nos hemos tomado un cafelito Hemos hablado Largo y tendido Hemos comido en un sitio Que nos encanta No sé Todo Sabéis Entonces Es como Soy como contenta No sé cómo decir Es como que Hemos pasado Muy buena tarde Y Aunque nos ha llovido un poco Y tal Pues como que Da igual Sabéis Ojalá mañana aguante Como hoy Me voy a la ducha Ya os dejo Es que me encanta Hablar con vosotras De verdad O sea What obsession Buenos días Mis chicas Estoy maquillándome Rápido Porque hemos desayunado Ahora Nos hemos Duchado Y demás Y ya Nos vamos a Hacer cosas Llueve Bastante La verdad Pero bueno Aún así Nos da la vida Para poder hacer cositas Igualmente El momento en el que tienes Que estornudar Justo cuando te has hecho El rímel De verdad Siempre me pasa Bueno Viste muy despacio Que tengo muchísima brisa Pero os quiero enseñar Esta máscara Porque es lo más Os la super recomiendo De gauche La bombastic En el color marrón En este color Lo más No sé si os pasa Pero la verdad Es que yo con gafas Es como que me siento yo Sabéis que en gafas Es como que no Termina de ser la misma persona Tengo muchas ojeras Estáis viendo que estoy perdiendo No necesito opiniones sobre esto Veis que aquí estoy perdiendo Toda la grasita Y se me está quedando vacío Entonces ¿Qué tengo que hacer? Si alguien se ha hecho algo Por favor Pues lo dejo en comentarios Y sus recomendaciones Porque yo No me he hecho absolutamente Nunca nada Nada De estética Nunca he echado nada Ni vitaminas Entonces yo tengo una idea La verdad Y sí que me gustaría Hacerme algo Para mejora de la piel Sobre todo Esta parte Lo que os digo De De las ojeras No me gusta Así que nada Opiniones por favor Hola mis chicas Acabamos de llegar a casa Son las nueve Son las de la noche Prácticamente Ha sido un día de Pingoneo total O sea igual que O sea hemos hecho Recados que teníamos que hacer Y nada Acabamos de llegar Todavía no me he puesto El pijama y eso Pero ya me he recogido El pelo con la pinza Y me he quitado los anillos Y todo porque O sea sabéis que yo Cuando llego a casa Necesito estar como Limpia de cosas Después de lo que habéis visto Que hemos ido a comer Hemos ido al Ikea Y luego hemos ido a Airesur A un centro comercial Y os voy a enseñar Lo que he comprado En Ikea Hemos comprado Esta manta Que no la voy a abrir Porque la quiero poner En la maleta Tal cual Que pongo muy poquito Pero bueno Es bastante grande Y es naranja Como podéis ver Con los flecos En rosa Es espectacular El modelo es este Por si os interesa Y siguiendo con tema sofá Hemos comprado Estas fundas Y mirad que rosa O sea Es que es El mismo tono Que este fleco Y me parece Un sueño de bonita Hemos cogido dos de estas Y una verde Que me encanta La combinación de Naranja con verde Con rosa Y con el color Del sofá Creo que va a quedar Increíble Teníamos muchísimas ganas De comprar cojines nuevos Desde que compramos el sofá Pero la verdad Es que no encontrábamos Como la combi En concreto Que queríamos Desde luego Muchísimas veces Encontras las cosas Cuando no lo piensas Hoy hemos ido a Ikea Y hemos encontrado esto Y ha sido como de Wow Y luego este Estaba también en un azul clean Pero bastante fuerte O sea Como un azul clean Marino O sea Bastante oscuro Lo he cogido Y cuando he ido a pagar Lo he quitado del carro Porque he pensado Es que no estoy convencida Y da igual O sea Siempre soy el tiempo De comprarlo ¿Me entendéis? Eso lo hemos comprado Para el sofá de casa Y luego Hemos cogido este candelabro Aquí veis el modelo Básicamente es así ¿Cómo es? O sea Estoy totalmente enamorada Y dentro Fijad Lleva O sea El espacio exacto Para que quepa la vela Luego En Parfois Mi suegri Me ha regalado este bolso Que la verdad Me ha encantado Mirad Tono de la temporada Tono de la temporada Ese marrón oscuro Un poco granatoso Precioso Con estas tiras Que me recuerdan mucho A Yves Saint Laurent A los últimos modelos Que han sacado Y luego Me ha comprado también Estos pendientitos Que no sé si Vais a poder ver bien Ahí los veis Que hacen como este efecto De perla De toda la vida Como de abuela ¿Sabéis? Me los voy a poner Para que los veáis Y este es un poco El efecto Que bueno Ahora con el pelo así Tampoco sé si Pero A ver Más o menos ¿Eh? ¿Por qué os parecen? Me gustan mucho Es un clásico Pero creo que tiene O sea A mí me gustan Los pendientes grandes Y tal La verdad Que os voy a decir Me gustan Bueno Y por último Creo que ayer Nos lo enseñé Es que no sé Por qué nos lo enseñé O no me acordé Si me fue de la cabeza No sé Ayer Marcos Me regaló un libro Precioso O sea Mirad el tamaño Mirad mi cara Es un sueño de bonito Mirad por dentro Qué preciosidad de libro Por eso os lo puedo enseñar un poquito Es que pesa tanto A ver Mirad mirad En fin Amo La verdad Amo Y en casa va a quedar Espectacular Pesa un muerto Así que veremos Cómo lo llevamos A la maleta Pero bueno Eso será lo de menos Nada chicas Me voy a duchar Me voy a poner cómoda Vamos a cenar Voy a hacer todo esto Y si no nos vemos Luego Nos vemos mañana Chao Muy buenos días chicas Ya es el día siguiente No, el siguiente Es decir Es lunes por la mañana Son ahora mismo Las ocho y poco de la mañana Llueve El día está absolutamente negro O sea No sé cuánto tiempo hacía Que yo venía a Sevilla Y no Y o sea Y no hacía ese tiempo Ha hecho un fin de semana Totalmente Así justo ayer No nos grabé nada Porque estuvimos todo el día De montaje De muebles Porque bueno Mi suegra se ha mudado Y bueno Hemos venido como a O sea Lo que es el traslado Ya estaba hecho Pero bueno Hemos ido a Ikea Hemos comprado cosas Hemos estado por tiendas Hemos tenido que montar Desmontar Bueno En fin Ponlo un poco a punto todo Y ayer fue un día Desde que nos levantamos Hasta que nos fuimos a dormir Literal Dedicado solo Y absolutamente A este tema Y nada La verdad es que Ayer terminamos Muertos O sea Muertos Ni ver un dolor de espalda Horrible Que yo pensaba Madre mía Con 30 años estoy así Yo no sé Es verdad que pasamos Todo el día Absoluto Haciendo esfuerzo Pero muy heavy Y hoy para levantarnos Ha sido un horror O sea Un horror Pero bueno Me acabo de hacer el cafelito Voy a empezar a trabajar La verdad que Con el ruido de la lluvia de fondo Pues oye Como ni tan mal Y luego ya me ducharé Me lavaré el pelo y todo Porque tenemos varios planes De hecho Hoy Yo no sé Ni qué tiempo va a hacer Pero o sea Ahora mismo Hace este tiempo Pero no sé por la tarde Porque justo con Marcos Queríamos aprovechar Para dedicarnos la tarde Juntos Y estar por Sevilla 70% de lluvia O sea En los de verdad Aisla la van a partir De las 6 de la tarde Y ya está lloviendo ahora O sea Nuestro plan Algarete Sinceramente A ver si aguanta un poco Y podemos hacer algo Porque la verdad Que me da Me da pena Bueno Al máximo Nos podemos ir al lago A un centro comercial O algo así Que bueno Que tampoco sería tan mala opción Como plan B Pero me da pena La verdad Ayer hizo un sol radiante Todo el día Nada chicas Me voy a poner a trabajar Y Nos vemos en un ratito Y en principio Vamos a salir a comer fuera O sea que Vamos ya como a empalmar La comida con la tarde No sé Os voy diciendo Porque de momento El día está Pues como lo veis Muy oscurito Bueno parezco otra persona Después de esta mañana No sé si me habéis escuchado muy bien Porque hay bastante gente Pero bueno Nos hemos venido a comer Marcos y yo Por primera vez Juntos y solos En estos días Y estoy viendo que tengo Muy poca batería No entiendo por qué Porque cargué Ahora lo miraré Y nada El tema es que si vamos a ir Bueno vamos a comer ahora Unas tapitas Y me pido unas montañitas De pringay Carne de chá De sevillanas maneras Luego iremos a ver a su padre ¿No? ¿Taligo? Y poca cosa más Por la tarde tendríamos que hacer maletas Etcétera Así que bueno Y eran Y eran Iban con una cuchara grande Tierra Quiero volver a casarme Y quiero volver a casarme Con el mismo catering O que me inviten a una boda Con ese catering ¿Sabéis? Acabamos de llegar a casa Son las 12 de la noche O sea estamos muertos Yo voy a desmaquillarme Y lavarme la cara Ya me he puesto de pijama total Pero quería antes de despedir el vlog Comentar el placer que es llegar a casa Y sentir como De verdad Que bonita es tu casa Y que bien está todo O sea Para mí llegar a nuestro comedor Y ver esto así Este rinconcito De nuestra casa De paz y de todo Es que no sé La verdad que no puedo decir más cosas Que como en casa En ningún sitio Y nada Aquí nos vamos a sentar un ratito A ver la serie Aunque sea nada Media horita Para desconectar Y nos iremos a dormir